¿Y este celular? Mi amor, te extraño. Ojalá pronto dejes a la nena como me lo prometiste. ¡Ahora sí se me va a armar! ¿A poco sí está re malísimo lo que le hiciste? No, lo que le sigue. ¡Eso! Ay, hijita, ¿estás bien? Me acordé cuando tu madre se embarazó de ti y comenzó a sentir asco. Estoy perfecta, sí. Ay, qué bueno. ¡Ay, hijita, hijita! Ay, no, ahora sí ya tiene una panzota, güey. Pero es exactamente cuarenta y un semanas de tu estado de gravidez. ¡Ay, ay, ay! ¡El niño, el niño! ¡El niño, Martina! ¡Ya va a nacer! ¡Ay, ya! ¡Martina, por favor, ayúdame! ¿Usted de cuarto en cuarto buscando a mi hija? Tiene que estar registrada. Es una chaparrita gordita. ¿No? Ya, señora, aquí no ha llegado nadie con esas características. Yo pensé que este tipo de personaje solo existiera en la familia Burrón. ¡Una familia de diez! Este domingo, 7.30 de la noche.